Entonces, doctor, están esta noche aquí encendiendo velas por el cierre del negocio. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ha sido un cierre abusivo en contra de la ley porque no hay nada en cual se apoye la alcaldesa de San Juan para cerrar este local. Ya que este local se está abriendo en tres fases porque también el restaurante, además es Caluaz, y está llenando todos los requisitos de ley. La alcaldesa Hanoi Sánchez, abusivamente, abusando de su poder, ha cerrado este negocio de una persona que ha venido a invertir a San Juan y está cambiándole la cara a San Juan con un negocio de esta característica. Si hubiera sido un sitio, un lugar arrabalizado, Hanoi no lo cierra, pero este es un lugar decente para un público diferente. un negocio de los nuevos tiempos, acorde con la juventud de ahora. Entonces, Hanoi ahora mismo es una funcionaria edilicia que San Juan no se la merece porque nosotros estamos aspirando a más, a hacer de nuestras ciudades, de nuestros ciudadanos, mejores personas a otro nivel, con una consideración económica de otro nivel, a la cual parece que Hanoi no está a ese nivel porque es lo que ella le está demostrando a San Juan. Me informan que incluso ella ha cerrado eso sin contar con la aprobación de la mayoría de los regidores. Bueno, aparte de la mayoría de los regidores, ella tampoco tiene ningún argumento de ley para ella cerrar, porque ella no tiene ningún tipo de autorización legal del ayuntamiento para ella cerrarla. Ahora mismo estamos en un proceso judicial que se inició el pasado viernes porque ya nosotros sabíamos de la voluntad de ella de cerrar el negocio. O sea, ¿ustedes sabían antes de el cierre? Claro, porque la voluntad de ella era cerrarlo el sábado o el domingo. Ese era el propósito de ella. ¿Alguien más quisiera decir algo con respecto? Adriana. Aquí está, aquí está. Oye, Adriana. ¿Qué le puedo decir? Sí. ¡Ey! ¿Qué le puedo decir? Yo... No tengo mucho que apuntar, es lo que el abogado aquí ha dicho. No han cerrado, Juan Castillo vino, no entregó nada, un acta o nada. Le pedimos que por favor, que no entregue algo para saber por qué no estaban cerrando. Después nos mandó donde el jurídico, fuimos donde el jurídico. El jurídico dice que él no tiene nada que entregarme. O sea, algo que fue en el aire, arbitrariamente, sin ningún tipo de explicación. Solo se dice que se va a cerrar sin tiempo. No se fijan que tenemos 25 empleados. Esos 25 empleados, hay más de 10 madres solteras que se benefician de este negocio. Porque a la alcaldesa tiene que entender que no solamente a mí ya me hace daño. Que ya le hace daño a un grupo de personas que trabajan aquí. Y es una inversión, que no tampoco una inversión de dos pesos. Que hay que sospechar esa parte. Que estamos en una zona totalmente comercial. Que no tenemos personas que vivan por aquí que le puedan afectar la bulla. Y esa es una serie de cosas que ella debe analizar antes de decir que ella como alcaldesa hace el cierre definitivo de este negocio. Cuando vinieron a cerrarle, como vino el procurador de medio ambiente, ¿le especificaron cuál ley de medio ambiente? No, absolutamente nada. ¿Con el antiguo de la ley? No, para nada. Él solo dijo que Janoi mandó a cerrar el domingo y que él por consideración no cerró el lunes. Que no podían quitar el letrero y que no podían abrir. Cuando le preguntamos que por qué, él solo dijo que hablaran con el jurídico. Como ya le expliqué antes, lo dirigimos al jurídico. El jurídico dice que no tiene nada que ver con eso. ¿Es cuándo? No, nada. Como todos San Juan saben, este es un lugar que está en este entorno. No hay nadie que viva por aquí. La familia más cercana es el señor Celedoño, que está como a unos 600 metros de aquí. Y este es un lugar de diversión de San Juan. El único centro. El único centro donde se concentra toda la población de San Juan. Por eso fue que todos los sanjuaneros aquí nos pusimos que allí se hiciera una funeraria. Porque este es el lugar de diversión de todos los sanjuaneros y todo el que nos visita. Y este es un lugar que está hecho pensando en turismo. Doctor, se habla de que la propia alcaldesa tuvo al lado de aquí un licor store. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro, ella tuvo un licor store en la esquina, pero nunca aprendió. Llamado Mango. Se llamaba Mango, nunca aprendió. Nunca aprendió porque ella no es de este tipo de negocio. Es una contradicción que ella cierre este negocio. Si ella tuvo un negocio. Claro que sí, que es una contradicción. Se llama Mango Bal. Mango Bal. O sea que era de nuestra flamante alcaldesa. O sea, y si había estado ese negocio, perfecto también. Bienvenido sea. Pero hay un bar aquí al lado, en el bar, el snack bar. Oiga ahora mismo la música que ustedes están escuchando. No entendemos realmente la persecución que tiene nuestra flamante alcaldesa. a Noy Sánchez, con esta joven Adriana, que es una joven emprendedora. Una joven fajadora, luchadora, que lucha por tener, mira esa cantidad de empleados que tiene. En vez de estar tapando los hoyos, que San Juan se está acabando de hoyos. La Colón no sirve, no sirve nada. Y ella viene aquí al centro, al único centro de diversión que tiene San Juan de Maguana. De esparcimiento de la juventud de nuestro pueblo. Ella viene y le cierra el único negocio que existe en esta área del parque. Que es el parque, inclusive, donde se celebran nuestras fiestas patronales. Entonces yo entiendo que para las fiestas patronales no molesta. Y el carnaval. Y el carnaval se celebra aquí en esta zona. Entonces no entiendo cuál es la persecución. Si ella misma tiene un Nicolai, ella misma tiene un Nicolai, cierra las calles cuando va a hacer su política, sus actividades políticas. No entiendo cómo es. Eso se llama tener doble moral. Porque no es nada más para una persona. La ley debe ser para todos. Entiendo yo. Yo llamo al COBA. El COBA me dice que él no fue el que cerró el negocio. Yo llamo a Juan Castillo. Él dice que no tiene nada que ver con el cierre del negocio. Entonces, ¿quién tiene que ver? Ah, no, que eso fue de la solicitud de la alcaldesa. Y le pido la explicación que en virtud de qué es que lo cierren. Pero ninguno me sabe decir en virtud de qué es que le cierran el negocio a esa joven. Que lo que es una emprendedora y un empresario de San Juan de la Maguana. Que ha echado para adelante atento a su propio esfuerzo. Entonces, ¿es cuánto, señores? Una persecución total que tiene esa señora con la joven Adriana Fernández. Muchas gracias, señores. Vengan todas las que trabajan aquí. Vengan todas. Nosotras somos una madre soltera. Que tenemos dos niños pequeños. Que tenemos que darle de comer. Entonces, si ella no cierra el negocio. No estamos haciendo lo mal hecho. Ella no cierra el negocio. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos darle de comer a esos niños? Y aquí no estamos haciendo lo mal hecho. Que por lo menos hacemos bien. Tratamos a las personas bien cada vez que vienen a hacer sus cosas aquí. Entonces, ¿ya por qué ella no hizo ese daño? Me imagino que ustedes están muy preocupadas. Claro, claro. Claro que sí. Porque uno tiene niños chiquitos. Estamos perdiendo trabajo, tiempo. Dime, dinero. Eso es lo más importante para nosotras. Uno tiene que pagar luz. Tenemos que hacer todo. Somos madres solteras. Por lo menos que ella tenga un poco de piedad. Y abre este negocio. Que nosotros no hacemos lo mal hecho hasta aquí. Que tenga conciencia. Porque no nos dan un sueldo ella misma por lo menos nada. Entonces, por lo menos uno hace aquí el bien. Para ella poder hacer eso. Eso es una maldad para ella. Tú entiendes. Y para nosotras todas, que somos todas, cada una de estas jóvenes, esas madres solteras, tienen sus hijos. Y estudian todas. ¿Cómo que ustedes trabajan aquí? Trabajamos aquí. ¿Cómo que? ¿Servicio al cliente? Camarera. Camarera, somos camarera, cajera. Todo prácticamente. Bueno. Ok. Gracias. Y queremos trabajar, mi amor. Que ella quiere abrir este negocio. Porque necesitamos dinero para comprarlo. Esto es una fuente de trabajo. Y eso es lo que ella no hace. Y eso es lo que ella no hace. Y todo el mundo tiene su licu. Solo es el único. No, mi amor. Este es el que no cuenta abierto. Y todos suben esa música como yo. Porque por aquí no hay casa. ¿Por qué molestar la bulla? Ahí hay un dream. Ahí hay todo. Y nada molesta. Solo este es el que molesta. Yo no entiendo cuál es la razón de ella. Es injustificante. Porque no hacemos lo malo aquí. No hacemos nada. No robamos. No hacemos nada. Solo trabajamos. Hanoi, Trujillo, queremos trabajar. Hanoi, Trujillo, queremos trabajar. Hanoi, Trujillo, queremos trabajar. Vamos, vamos. Vamos, que ya. Ellos llaman a Coronel Vigo. Hanoi, Trujillo, queremos trabajar. Hanoi, Trujillo, queremos trabajar.